¿Qué es la ciudad de los primeros cuatro años? Tenemos cómo cobrar por medio de contribución por mejora, la ley no lo permite, pero nosotros queremos hacerlo de una manera más clara y directa, así como lo dije desde que antes de las elecciones, seis meses, por favor, quiero repetir esto, lo hice y lo dije antes de las elecciones, seis meses antes, donde les dije que en una posible segunda administración los impuestos iban a subir. ¿Por qué? Nosotros tenemos que saber que lo que hacemos hoy tiene un valor, lo que hacemos mañana cuesta más. Entonces, seguir pavimentando, haciendo pasos a nivel, mejorando barrios, colonias, agua potable, saneamiento, canchas, muros, guarderías, todo esto lleva más necesidad todos los meses. Y los costos, la inflación, los costos cada día son mayores. Entonces, sería irresponsable mi administración de decirle que no hay necesidad de hacerlo. Es una irresponsabilidad porque la ciudad demanda más servicios. Hoy tenemos un millón y medio de habitantes en la ciudad. Representa de ocho millones y medio de hondureños a nivel nacional, representa el 17% en la ciudad. Pero, ¿qué va a pasar en el 2025, 2030? Cuando el 22% de la población nacional va a estar en la ciudad, más de dos millones de hondureños en la ciudad. Tenemos que ser responsables. Claro, a nadie nos gusta que nos suban los impuestos, pero sí hay una cosa clara. Lo que hemos hecho en la administración, los cuatro años anteriores y estos cuatro años que están por delante, es demostrarle la fuerza de sus impuestos, lo que hacen sus impuestos, el poder que tienen sus impuestos de invertirlo. Ese es el compromiso. Y esa es la diferencia de poder subir los impuestos, que usted los pague y que nosotros se los invirtamos. ¿Cuánto sería, alcalde? Todavía no tenemos una idea, pero sí vamos a cambiar el tema de la tasa vial municipal, el tema de impuestos de bienes inmuebles, que nos toca, la ley dice, en año 5 y en año 0. En año 5 no fueron modificados, pero año 0, 2020, tenemos que para el 2019 revisarlos. Pero hay algo especial en el tema de bienes inmuebles. Se llama una tasa, una tabla, tabla solidaria. ¿Qué significa? En la revaluación de las propiedades en el 2010, los impuestos se subieron, se revaloró la ciudad, pero hubo una tabla solidaria que, si bien es cierto, subió una parte, pero no del todo, el 100%. Entonces, hubo una parte de impuestos que tenía como una amnistía. Esa es la que pensamos mover ya en los próximos días. Eliminar la tabla solidaria, se llama. En esta, donde 406 colonias, alrededor de 65.500 cables claves catastrales, van a sufrir un aumento. Pero que quede claro que esto viene desde el 2015, se debió haber eliminado. Y nosotros no lo hicimos para demostrarle que sí se pueden hacer las cosas invirtiendo bien su dinero. Todavía no lo tenemos, pero lo estamos estudiando.